Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide, en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil Pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me hable de ti Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide En mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? Amor, amor, ¿quién llenará tu amor? Amor, 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 ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Amor, amor, ¿dónde estás, mi amor? ¿Vos? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Es una broma? Con esto no se juega Te estoy hablando en serio No, pero... Prefiero decírtelo porque creo que la incertidumbre Bueno, es peor que cualquier verdad Y además porque quiero Evitarte la humillación de esas preguntas De esas averiguaciones Aunque después de saberlo todo Puedas dudarlo Yo sigo siendo tu mejor amigo, Miguel Pero no es posible ¿Vos? Sí Sí, Miguel Yo soy el padre de Angelina Vos a quien yo recibía en mi casa Como a un hermano Vos a quien yo... Oíme ¡Miserable! Pero te lo ruego, Miguel Tenés que escucharme ¿Cómo no me doy cuenta antes? Estaba ciego Ciego Ahora me doy cuenta de todo Claro Por eso ella insistía en que te echara de aquí Porque tenía miedo que descubrieras todo En medio de tus borracheras Por eso Por eso tus visitas frecuentes a esta casa Infames Me han estado engañando durante años Burlándose de mí bajo mi propio techo No, no, no Eso no es cierto, Miguel No pides No pides Te lo ruego No mentes más Nuestra culpa Acusándonos de algo que no es verdad Acepto que Una vez Una Traicioné la confianza que me tenías Cállate, cállate No Pero si seguí viniendo a esta casa Fue por mi hija Solo por estar cerca de ella Mira A pesar de lo mal que están las cosas No me puedo quejar, ¿no? Al menos Juanjo me encontró a esta estúpida Eso me da cierto margen de tiempo Ajá Llame ya Es que ella no estaba en la estancia No Sí Vos dijiste que ella iba a ir a un lugar donde la encontraran Ajá Bueno Es algo Entonces es cierto que querías contarte Sí Mira, te digo Yo francamente también hubiese hecho la comedia Pero con la diferencia Que me hubiese encargado muy bien Que Juanjo diera conmigo fácilmente Bueno, usted tiene otro estilo Claro que nunca le dio mucho resultado que digamos, ¿no? Pero A Estrellita tampoco es suyo Es tan estúpida Que teniendo todo en las manos Es capaz de dejarlo escapar No, no Ella no lo deja escapar Renuncia voluntariamente Que es otra cosa Bueno, mira, a mí eso no me interesa ¿Y ahora quién le escriba a Angelina? A Juanjo Vos vas a tener que llevarle la carta Ah, Mirta Tenés que averiguar en qué hotel está Yo voy a hacer la mensajera Qué bien ¿Y qué le diste? Eso a vos no te interesa Yo conozco muy bien a Juanjo Aunque vos no me creas Sé que resorte tengo que manejar Y ahora andate Déjame sola Hacé lo que te dije Álvaro está ahí Está hablando con tu padre No quiero oírte Basta de mentiras No te creo nada Pero te lo juro, Miguel Jamás volvió a haber algo entre Graciela y yo Fue solo aquella vez Sos un ser despreciable Lo que me hicieron no tiene perdón ¿Crees que yo no tengo vergüenza? Que no he sentido remordimiento Aquel momento de locura Lo pagué con creces Pensá también un poco en mi dolor Mereces que te mate Te voy a matar como un perro Hacé lo que quieras No pienso defenderme Pero hay algo que vos no sabés Cuando conociste a Graciela Ella era mi novia Iba a casarse con mi hija Y no decir que Juanjo fue a buscar Esfrencita al campo donde vivía Y no la encontró ¡Qué ocurrencia! Ahora Miguel se va a poner a atar Acá vos y tal vez sospeche Mamá ¿Sabés lo que tenés que hacer? Ir allá ¿Yo? Si tenés que aparecerte allá Y pedir que ellos salen a solas No No puedo, Angelina De veras no puedo Me muera de miedo De solo pensar que me tengo que enfrentar De nuevo con Miguel Siendo No puedo Mamá, por favor No vas a cobardarte ahora, ¿no? No, Angelina No voy a poder Seguir negando siempre todo No lo voy a poder sostener Qué poca cosa sos Angelina Hay cosas que hay que admitir De una buena vez Estamos vencidas Reconocerlo Yo nunca me voy a dar por vencida Para mí esa palabra no existe Angelina ¿Para qué? Seguir luchando Y luchando Y luchando Ya no hay qué Fijate en lo tuyo Con Juanjo Tuviste que renunciar a él, ¿no? ¿Y quién te dijo Que yo renuncie a él? Yo todavía no agoté Todos mis recursos Para que Juanjo Vuelva a mi lado Más recursos Angelina Con todo lo que luchaste Sí A lo mejor demasiado A lo mejor ese fue mi error No te entiendo Nada, olvídalo Ahora lo que nos tiene que preocupar Es Álvaro Anda, mamá Anda a ver si todavía está ahí No, no puedo No, no puedo No puedo Realmente no puedo Me da mucho miedo Pensar que se lo descubrió todo No puedo Estábamos comprometidos De hace unos meses Vos no lo sabías Te pusiste A enamorarla Y ella se dejó Deslumbrar Un día me lo confesó Quería su libertad Quería Que vos No te enteraras Y para hacerla feliz Callé Renuncié a su amor Después ustedes Se casaron Y cuando pasó La ilusión De los primeros momentos Vos volviste A las andadas A ser El de siempre Le fuiste infiel Tuviste aventuras Con otras mujeres Cuando Graciela Se enteró Te dejó Y loca De celos Y despechos Se refugió En mis brazos ¿Para qué sabes? Cuando se fue De la casa Estuvimos separados Durante un tiempo Pero sólo una vez Estuvimos juntos Es verdad Nosotros pecamos Pero la culpa Lo cierto es que Cuando te abandonó Descubrió Que no podía Renunciar al lujo Que la tenías Acostumbrada Un lujo Que yo No podía darle Te das cuenta Miguel Los dos Fuimos víctimas De su egoísmo Pero yo sufrí mucho Sufrí mucho Más que vos Callate Por favor Que vos Recién ahora Te enterás De esta amarga realidad Pero yo he tenido Que tragarme Esta amargura Durante años Guardar este secreto Ver crecer a mi hija Sin poder darle un beso Solamente recibiendo Algunas muestras De cariño Como a un extraño Mi agonía Fue larga Mucho más larga Que la tuya Y lo perdí todo ¿Y de qué me sirvió Todo este sacrificio? De nada ¿Angelina? No me quiere Aún sabiendo Que soy su padre Me echó de esta casa Cuando advertí a Juanjo De la maldad Que estaban cometiendo Con Estrellita Vos tampoco Me vas a perdonar Yo sé que Es la última vez Que estoy aquí Que nunca más Puedo volver Yo sé que ¡Gracias! ¿Terminó ya la carta? Sí, espera ¿Dónde va, Mirta? Eh, no, no se preocupe Como el señor Mendoza no está bien Vuelvo enseguida Voy a tratar de volver a entrar Bien Eh, de todos modos Antes de irse Mírenla un poquito Ya lo hice La encontré vomitando No quise molestarla ¿Abreguaste dónde está? Uh-huh Me dijeron la asistida Bueno Entregársela personalmente Y esperar la respuesta Muy bien Si él no está No la dejás, ¿entendés? Quiero que la lea y me conteste De acuerdo, hasta luego Hasta luego ¿Para quién irá la carta? Para Juanjo ¿Y qué le haces? Ay, mamá, no te preocupes Yo sé lo que hago, ¿eh? ¿Viste lo que dijo Mirta, no? Que Miguel es ahí Tranquilo, adormitando Cansando, en fin ¿Viste? Te dije que no había por qué asustarte, ¿no? Sí Sí Es un alivio en medio de esto Ay, siento como que la cabeza me se va a partir En diez mil pedazos Me voy a tomar un calmante Y estoy nomás ¿Hola? No, no La madre habla ¿Cómo? Un momento, por favor El abogado de Juanjo Dice si está dispuesta a ir al estudio para firmar el primer escrito del divorcio Decirle que es tu mamá Que fije el día y la hora ¡Acelena! Decirle que acceda a la separación Que no voy a poner impedimentos Que acepte todo lo que Juanjo disponga ¿Estás seguro, doctor? ¿Me lo acaba de decir la madre de ella? ¿Por qué? ¿Usted qué? ¿Partió de la madre de ella? No, no, no Lo consultó con ella, no ¿Su esposa acepta incondicionalmente todo lo que usted disponga Respecto a la separación? Dicho textualmente Uy, ¿qué ponía? ¿Coña? Qué raro Qué raro, realmente raro Pues ya ve No he hecho objeción alguna De modo que podemos empezar Lo antes posible con la tramitación ¿En qué términos Decía presentar la demanda? ¿Quiere que la ponga en nombre suyo? No No, no Porque si ella se muestra tan razonable como lo está haciendo Me parece que sería una falta de delicadeza de mi parte Me gustaría que hagamos las cosas de forma tal En que ella resulte herida lo menos posible En realidad lo que yo quiero es que el vínculo matrimonial Se disuelva rápidamente Nada más que eso Bien, bien Este es un paso que tendría que haber dado hace mucho tiempo Pero Qué sé yo, una vez se hace cobarde O se deja llevar por ciertos sentimientos, ¿no? Entiendo Le tiene lástima ¿Por qué? ¿Usted sabe que mi mujer es inválida? Me lo dijo el doctor Iglesias cuando intercambiamos ciertas impresiones respecto a este asunto Se imaginará la cantidad de dudas que tuve que superar para poder tomar esta decisión Si ella no estuviera así La cosa sería muy distinta, claro Ese es el poder de los débiles, querido amigo Inspirar compasión y lo que es peor Causar remordimientos Por eso, antes de lanzarnos Me atrevo a preguntarle ¿No se arrepentirá después? ¿No querrá dar marcha atrás? No No ¿Y sabe por qué no, doctor? Porque ya no se trata de que No fui feliz en mi matrimonio O que mi vida está destruida Ahora hay otros seres en juego ¿Una mujer? Sí, una mujer Y algo más Un hijo Bueno, en ese caso lo entiendo Yo no tuve hijos en mi matrimonio Al principio porque mi mujer no quiso Después cuando pudimos tener uno Lamentablemente no llegó a nacer O sea que este hijo vendría a ocupar un vacío muy grande en mi vida Y además es el fruto del amor Comprendo, comprendo ¿Cuándo usted dirá? No sé, ¿cuándo le conviene que fijemos la primera cita? Bueno, a mí me gustaría que estés en cambio de todo eso Yo en este momento estoy muy aturdido todavía Bueno, pero ser en ese No es el primer hombre que se ve en semejante situación No, es que no estoy angustiado solamente por eso Es que estoy Estoy buscando desesperadamente a esta persona de la que le hablaba Ella está Muy confundida y Desapareció ¿Y por qué no usa una agencia de detectives privados? ¿Detectives? Téngame un segundo Mire, en ciertas ocasiones he trabajado con esta gente Eficiente Es discreta Y se especializan en localizar personas desaparecidas Verá que la encontrará Quizá debí quedarme ¿Por qué a última hora me faltó valor? No No, es que yo no podía ser de otro hombre Además Llevo dentro mí un hijo de Juan Y lo quiero Lo quiero como Toda mi alma ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué mi hijo tiene que nacer solo? Sin el cariño Sin el amparo de su padre Ay, Dios ¿Qué va a hacer de mí cuando ya no pueda trabajar? ¿Qué voy a hacer cuando el bebé naca? ¿Con quién lo voy a dejar? ¿Quién me lo va a cuidar cuando yo tenga que trabajar? Juan Mi amor Mi amor No No, no debo llamarlo Ni llorar, ni quejarme Esto es lo que me toca sufrir por lo que hice Esta es mi cruz y debo llevarla hasta el final No más lágrimas No dejaré que el miedo me saque fuerzas Voy a tener valor Voy a tener fuerzas Tengo que luchar por mi hijito Tengo que ser alguien por él Y para él No quiero que el día de mañana Desavergüence de mí Quiero que se sienta orgulloso Y por Dios que lo voy a conseguir ¿Cuánto tiempo hace que estoy aquí? Desde que Álvaro se fue Minutos Horas Dios mío He perdido la noción Creí que iba a morir Pero ya sé la verdad Ya sé la verdad Tengo que hablar con Graciela Le voy a decir que no quiero verla más Ni a ella ni a Angelina Le voy a pedir que hoy mismo se vayan de aquí Ay Dios ¿Qué estará pasando? ¿Será algo malo? Ay, como un presentimiento Virgencita Te pido por todo lo que quiero Yo sé que fui mala Y que quise a quien lo debía Y lo peor es que lo sigo queriendo A vos no te puedo mentir Pero ya ves Renuncí a todo A todo menos a lo que Dios puso en mí A mi hijo Dios pone en todo su voluntad Solo espero que Que Él bendiga a mi hijito Por eso Por eso, virgencita Porque vos sabés sufrir y perdonar Por eso te pido por lo que quiero Por eso, por mi mamacita Que está en el cielo Por eso, por mi mamacita Por eso, por mi mamacita Y en el nombre del Padre Y en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Esta noche no es una noche Para que hagas dieta, ¿no? No ¿Te parece algo? Cuanto más gordita, más que no donde Mira, malo No, quiero decir Que cuanto más haya Más tengo para querer Sí, para agarrar También También Buenas noches Buenas noches ¿Te desean tomar algo? Sí Vino Un vinito tinto de la casa Perfecto Ya se lo traigo ¿Entramos en materia? Materia no, ¿eh? Mirá que yo soy muy romántica De eso hablo De nuestro romance De nuestro idilio Idilio Sí Qué linda palabra, idilio Sí, ¿no? Suena a besos apasionados, ¿no? Sí A campanas nupciales Ding, dong, ding, dong De pronto me hace sonar la campana, ¿eh? ¿Vos no querés que suene? ¿Qué suene? Fijá la fecha de la boda Nos casamos, bebita Martín ¿En serio te casarías conmigo? Cuando vos digas Me echo la soga al cuello Ay Que soga estos brazos Y ahora El beso Permiso El vino Sí Eh, si a mí querés vos Lejí, lejí ¿Ustedes rabioles, qué es yo? Sí, sí, rabioles por vos ¿Por qué cosa? Lo que pasa es que estamos nerviosos, vos, ¿sabes? No me digas Sí, estamos emocionados Acabamos de comprometernos Ah, lo felicito Entonces el vino por gentileza de la casa ¿Ah, sí? Sí, bueno Muchas gracias Bueno, ahora sí, el besito Sí ¿Qué? La gente, Martín No, pero la gente no nos minga No vergüenza, Martín Pero qué bueno Bueno, está bien Que nos envidia Claro ¿Qué pasa? Esto es una locura Esto es una locura Porque yo soy muy loco, profita Sí, Martín, pero Pero nosotros Yo quiero decirte algo, Martín Sí Que no sos el único Que yo he tenido Otro 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 ¿Muchos? Bueno Me he enamorado y he querido Y me han pasado algunas cosas ¿Cómo está eso? Yo tampoco soy bien Yo tampoco soy ningún tipo machista, ¿sabés? De esos que pretenden que la mina se quede en su casa como una monja Mientras ellos se tiran los lances por ahí Soy un tipo moral, ¿oíste? ¿Lo que pasó? Pasó Pero hay más La edad Servido Yo soy muy grande para vos ¿Cómo está usted? Pero creo Muy bien Yo creo que pueda darte Lo que vos esperás Para mí no, mi amor Para el amor no hay edad Además no sos ni una covata, ¿eh? No No, estás en la plenitud No, no Pero este llevo muchos añitos, ¿eh? ¿Uno cuántos? Yo soy más feo, ¿sabés? No, vos sos un sol, Martín Qué buena pareja vamos a hacer, Rubio Yo soy un tipo solo, ¿sabés? Y la verdad que ya tengo ganas de tener mi rincón cívico ¿Qué sé yo? Una mujer que me quiera Este, qué sé yo Que vengan los pibes Porque uno así labura con, qué sé yo Con más afán Tiene para quien laburar Y llegar a casa y, qué sé yo Encontrar y charlar O sea, de la inflación De los chicos De la mala racha de boca ¿Eh? ¿Te brindamos? Sí Yo te voy a querer mucho Yo también Ven, ven Con esta felicidad Y ojalá que este brin No sea como la boda de estrellas Voy, voy ¿Quién es? Una vecina, nena Tu vecina de un lado A ver si me haces un favor Hola Hola Perdona la molestia, ¿sabés? Este, pero tengo un problema, mirá Se me acabó el azúcar Y como es tan tarde Ya está todo cerrado Encima los chicos van al colegio Más temprano que nunca ¿Me das un poquito? Sí, me pasa Gracias Toma Sí Dígame, ¿cuántos chicos tienes? Tener tengo dos Pero joroban por cinco Y comen por diez Esperá, nena Ya está bien Con eso me alcanza Cuando compres te la devuelvo No, está bien ¿Cómo que no? Está bien ¿Vivís sola? Sí Yo te vi salir esta mañana vos ¿Dónde laburás? En un taller de confecciones Oh, qué duro es Eso de darle a la máquina todo el día y todo el día Es eso cuando uno tiene necesidad Sí, sí Y claro La necesidad Eso es lo que yo digo Mira Nada que hacer Los pobres ya se saben Nos tenemos que romper ¡Viene el! Yo mañana me tengo que levantar temprano ¿Vos también? Yo también Nena Yo también Y encima después El trabajo de la casa Mirá Los chicos que vienen El mingo que viene a almorzar apurado Y la cama Vos ya sabés lo que es esto Ay, bueno Bueno, me voy, ¿eh? Me voy porque yo ya estoy cotorreando demasiado Otro día la seguimos ¿Sabés que me cae este fenómeno vos? Ay, perdóname ¿Y esto? Qué lindo que es ¿Tenés un nene? Estoy esperando Ay Mirá Qué sorpresa Te juro que no se nota nada, ¿eh? Es el primero, seguro Qué lindo que es ¿Y tu marido? No tengo Estoy sola Es feo sentirse triste, ¿verdad? Yo muchas veces estuve así Con ganas de contarle a alguien mis penas Tampoco tenía con quién hacerlo ¿Sabés? Yo no quería darle más angustia a mi pobre mamacita Que en paz descanse Entonces Hablaba con mi perro Y él me oía calladito Después me daba un lengüetazo en la cara Me movía la cola Y a mí se me pasaba la tristeza No sé No sé lo que quiero Pero aquella noche en que me habló de cariño No pude dormir Sentía como Como si la sangre me quemara por dentro Como si no fuera yo Como si fuera otra mujer Olvídese de mí Hágase la idea que no me conoció De que estoy muerta De que estoy muerta Hola Señor Hidalgo Sí, soy yo Es de la recepción Quería avisarle que vino una señorita preguntando por usted ¿Quién? No quise saber su nombre, señor ¿Y dónde está? Subió, dijo que usted la esperaba Disculpe, me si le he subido No, 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 está bien, está bien No importa, gracias Muchas gracias Dios mío, será ella Hola Qué desilusión ¿Qué pasa? Será otra persona No, no, realmente Bueno, le traigo una carta muy importante ¿De quién? Invitar a pasar De caballero Tener a una dama esperando parar la puerta Adelante Gracias ¿Y bueno? Tengo de parte de Angelina Sí, sí, claro Me imaginé ¿Qué quiere Angelina? No, pues ella dijo que quería verlo Que volvieran a hablar ¿Para qué? No sé Supongo que quiere Conversar De la situación de ustedes, ¿no? Me parece que nuestra situación ya está resuelta Tal vez ella no lo crea así Que lo único que podemos hablar es de nuestra separación Ella ya dio su consentimiento, así que ¿Cómo? Sí Está tarde Mi abogado Con ella directamente desde acá Yo estaba adelante Dijo que ella está totalmente dispuesta a firmar la demanda el día y la hora en que sea citada Qué extraño ¿Por qué le parece extraño? Bueno, no, ella cambió tanto Realmente con ella nunca se sabe En fin Aquí está la carta Me pidió que se la entregara personalmente Y que esperara Su respuesta Díganle que lo siento mucho ¿Por qué? ¿Qué le pide? Que viva con ella hasta que sea efectiva Nuestra separación Es ridículo, es ridículo No estoy dispuesto a empezar todo esto de nuevo Soportar súplicas, llantos, ataques de histeria Me costó muchísimo irme de casa No lo hice antes porque le tenía lástima No quiero volver a ser débil Ya tomé una decisión y no me pienso volver atrás Perdóneme, ¿no? ¿Pero no le parece un poco cruel? Mucho más cruel me parece alargar una situación Que necesariamente se tiene que terminar Vaya y repítale eso Ay, se pondrá furiosa Va a pensar que yo no hice lo posible por convencer ¿Por qué no? No se lo dice usted mismo por escrito, ¿eh? No me parece necesario Pero es simplemente unas líneas Cosa de que yo le entregue ese papel Y no tenga que explicarle No, 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 no Bueno, muchísimas gracias por evitarme molestias. Antes de irse, dígame... ¿Cómo sigue Miguel? Más o menos. Le volvió el dolor. No sé, pienso que puede tener una recaída. Mire, yo le abierto... Oh, por favor, que tarde se... ¿Usted no sería gentil y me llevaría en su auto? No. No, estoy muy cansado. Si quiere le pido un remis. Un remis me lo puedo buscar yo sola. En ese caso, buenas noches. No quiero ser un estorno en tu felicidad. Comprendí que si sigo tratando de retenerte, vas a llegar a odiarme. Y yo no quiero todavía. Si no podés quererme, recordame al menos como alguien que te amó mucho. Y que al fin supo desaparecer de tu vida para que fuera feliz. Es capaz de estar seduciéndolo. Pero si yo sé que le gusta, siempre le gustó. No tendría que haber mandado. A veces soy tan imprudente. Ya va, ya va. Margarina. Ya va, mamá. Margarina. ¿Qué pasa, mamá? Tu padre. Tu padre. María lo encontró en el suelo. ¿En serio? Preferí afrontar el odio de Miguel. Que desahogar en mí toda su violencia. Su rabia. Total. Él ya sabía que lo habían traicionado. Que Angelina no era su hija. Solo le faltaba conocer el nombre del culpable. Y se lo dije. Le dije que era yo. ¿Qué golpe tan duro para Miguel? Y sí. Fue terrible. Su dolor. Sus reproches. Realmente estoy destrozado. Ojalá no tenga que arrepentirme de lo que hice. Es una desconsideración. Yo no sé por qué la abuela no nos deja verlo. Parece que quisieran secuestrarlo a papá. Angelina. Es el médico el que no nos deja entrar. Es mejor ser prudentes, hija. Es mejor esperar. Ay, no sé. Yo me siento como si el suelo se estuviera hundiendo bajo mis pies. La muy zorra de Mirta que no viene. Sabe cómo la estoy esperando. Pero te juro, en cuanto llegue me va a oír. Abuela. Abuela, estamos tan angustiadas. ¿Cómo está, papá? Muy mal. Voy a verlo. Lleva a mi mamá. No. Ustedes no pueden entrar a ese cuarto. Ustedes son las culpables de la enfermedad de mi hijo. Ustedes son las que están matando a Miguel. Necesito creer que esta agonía se terminará. Que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar. Que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar, sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti. Aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Amor, amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, amor, solo me amargo. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Gracias.